Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 10 de enero del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 5, 6, 4, 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós